Bienvenidos a la cifra de subvencion, vamos a empezar a llamar a este tema, cita hora de Hoy, esta es laBNX, la de la町, la sesión y la solicita. Les solicito por la contratación de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Doctor Rualdo Mendes, Presidente Raúl de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de咨ungo, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceno Empreciado obrado, El director Alejandro González Alvarez El director de Enegas Míñez San Amigo Mercado Tiene coro un legal para dar Comisiones Que los acuerdos Que aquí se tomen, sean válidos Como invitados somos a la licenciada Lucia Lorena López Villalobos, el director general A mi ciudadano Fernando Marrable, el reglado de la Asilio Impresora Municipal A su ciudadano Emanuel Mi amigo Emanuel Emilio Manuel Gallegos Es el director de Fomento Deportivo Actividad Física y Recreativa Y al comandante Jorge Lozano Al comandante Jorge Lozano Le solicito por favor Le solicito por favor Le solicito por favor Bien, el punto número 80 Por parte de la ciudadano Unigrante de Trabajo Navarro Sector occidental De donde se debe guardar Para que se remote El acuerdo de Ayuntamiento Número No me acepto El acuerdo de Ayuntamiento Número 709 Diagonal 2017 Que hoy es 2008 2009 9 de julio del 2008 Y en el que se actualiza La situación del Consejo de Educación A la Comunidad de la Universidad de Guadalajara En la dedicación del periodo Quedando como excepciones Por la preparatoria Es decir Un módulo de esta Y como reto Bueno, se me entendió Muy bien Después de investigar Cómo estaba la situación Esto de la preparatoria Honestamente yo no recordaba Que ya había varios Ocueros de Ayuntamiento anteriores En los cuales Ya se había Tenido la intención Porque nunca se perfeccionó El donar este terreno Para la Universidad de Guadalajara Para que la preparatoria Se hiciera la incorporación Entonces Sabiendo de De la Veda Que hay electoral Del artículo 88 De la ley del gobierno De la gestión pública Municipal Que Dice Entre otras cosas Que no se pueden dar Terrenos de los últimos Ciencias de administración Solamente por la realidad De que sean asuntos Que ya vienen De unos Trabajos débiles Y que sean Para la educación La salud O la seguridad Pública De las personas O de la sociedad En este caso Pues es la educación Hay un documento Que firman Por parte de la universidad Donde tienen la intención De que se retomen Entonces Es por eso Que se solicita En este momento De esta manera Para que ya Esa preparatoria Ya puede ser incorporada A la Universidad de Guadalajara Y se encuentran En la Universidad de Guadalajara En la Universidad de Guadalajara Si existe un acuerdo ¿Por qué no se debe Retomar el acuerdo? Si existe La información Que hay del 2008 Ah Porque el acuerdo En lo que tienen En los documentos Que tienen Mencionaba Una superficie Un poquito distinta Y además Traía Fenecía En el 2009 Si no se llevaba A cambio Si no lo hacía Recordemos pues Que hay muchos acuerdos Orientamiento Donde ustedes Como regidores Manifistan La voluntad De que se escriben Contratos De que se hagan Las escrituras De que se hagan algo Sin embargo Solamente se llegan A perfeccionar Cuando la cosa O el asunto Para el que fueron Hechos Se perfeccionan En la escritura O en el documento Desconozco las razones Pero yo no se perfeccionan Entonces No poníamos Tomar un tracuante Y ahorita decían Pues pasamos A la escritura Porque cambiaban Mucho las condiciones Que era esa fecha De hecho Salvo lo que ustedes Opinan Está en su consideración Aquí este El 20 de mayo De 2019 Para que se perfeccionen Como plazo A reparatorio Sin embargo Ustedes tienen alguna opinión Si se les da más Si se les da menos Para que se les haya llevado A cabo Decido que este inicio Por San José de Gracia En el mayo De la ruta Se le llegamos Con San José de Gracia Peguero El rector Da debilidad A esto Porque San José de Gracia Aquí tengo Pero hay siete personas Que los huyen Son los señores Que ya se hicieron No hay un patronato Nada más El asunto es que este Acuerdo ya De alguna manera Se les dio Porque no se hicieron Con las condiciones No sería reformar Sería un nuevo acuerdo Con las condiciones Ok En la segunda dice Dicha de la nación Quedó posicionada A que se absorba Los gastos de la plantilla De la obra Así como Que el inicio De un centro educativo Va a formar parte De la Universidad de La Bajara En el centro de la Escuela De la Universidad de La Bajara En el centro de la Escuela Yo creo que lo más sano Sería un acuerdo De un invento nuevo Haciendo referencia A la anterior Pues es más o menos Haciendo referencia Como la anterior De hecho por ejemplo La propuesta Que les entregan Mucho mucho Ustedes siempre se extraen Ah Es más o menos La propuesta Es la primera En el caso De acuerdo De una o de otra Se autoriza La aceleración Y aquí están Algunos nuevos Como que le harían Nuevo acuerdo Con nuevas condiciones Algunas iguales Porque sería De que ellos Se hagan cargo De la plantilla laboral De que sea un centro educativo Que sea por la Universidad de Guadalajara Que sea escuela preparatoria Entonces Entonces Un acuerdo nuevo Así que la referencia De la anterior Ah, sí Más o menos Incluso ya los vamos Con la gente Porque a los momentos Quiero abrirme Estamos solicitándose Que se incorpore El bien De aquí De ¿Cuánto es la superficie De al final En este nuevo 10.000? Hay una diferencia De por lo que se ve Ajá Realmente Pero aquí Con la escritura Jurídicamente Dice 10.000 Es por eso Que nosotros No se ve Con la escritura A lo mejor Lo que va a ser 12 Pero No se ve La venta Es un Bien Pero disculpe El acuerdo Es el En ese Desacuerdo No se ve Ni siquiera Había Que se referencia No Como una Antecedencia Como una Antecedencia Porque si hubo Una intención De la De la De la De la Si no No podríamos Hacer Este Acuerdo En ese momento Si no existe Como Una Antecedencia Si es Es un Antecedencia No cumplió Pero si es Un Antecedencia No cumplió No cumplirse Con las Comisiones Establecidas Por eso Para Fines prácticos Legales Ese Acuerdo Ya no Tendría Ninguna Consecuencia Es un Antecedente Es un Antecedente No Es un Antecedente Tomando Como Antecedente La Puerta Nada Más Sería Como Sería Para Que no Su Tiene El Tiene 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 de una manera estás vinculado si hay alguna manifestación de conformidad de los que se manejan ahorita es interesante hay alguien que tiene ese tipo de interés de alguna manera es importante es importante es importante yo estoy consciente de que es bueno que se haga que la universidad de Guadalajara la tome pero estoy consciente de que hay otros intereses por debajo que tienen que solventarse yo estudié en una preparatoria incorporada si incorporada lo dejé pero me cobraban había un pesonero había un pesonero había cosas por ejemplo nosotros en el café de pipilla ¿sabes cuántas veces hicimos colectas para hacer? en el cobay no pero antes de eso para que se hiciera el edificio bla 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 y nunca nunca se hizo nada hasta que después del municipio hizo el edificio y ya después dentro del cobay y por favor hay alguien que es quien le está manejando entonces a eso me refiero que la gente que le está manejando ahorita de buena manera o como sea debe de estar conforme con eso porque en términos muy prácticos es ahorita le está manejando a alguien la universidad de Guadalajara supongo que es el señor de cuestiones administrativas para abordar un típico con gas etc y eh y esas personas quedarían fuera de alguna manera y la universidad también va a ayudar a eso muchas gracias bueno el típico 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 es una cosa de las. Bueno, aquí la... aquí la... aquí la asunta es... ... yo creo que... yo creo que la intención de todas las fuerzas que más se tratan a los cerebros de... te quiero dinero en tuya es que te ayudas porque si alguien no da mucho y es que la ansiedad no da nada el típico Creo que mi intención de todos los preparatorios es incorporarse a un EG, porque como profesor te paga un poquito o te paga mucho la seguridad laboral que tienes, pero si eres una universidad de Guadalajara, pues si eres mejor que ser un maestro particular de una delegación. Hay parte de la que implica, la capacitación que se usa, los programas que siguen, es más estricta a la Universidad de Guadalajara, que no es para la estrategia nacional de formación docente. Y la universidad se preocupa por que se hagan a sus políticas educativas, entonces eso indudablemente va a implicar que la institución se fortalece. Yo creo que si tenemos al TESU, yo creo que la mayoría de los profesores que dan clases se entreguemos y deben de dar clases en otro lado de la preparatoria regional, es muy probable. Entonces yo creo que formalizar su trabajo, eso es positivo. Y a mí, si te viene un oficio dirigido por el mismísimo rector general, pues eso es muy serio, porque en la Universidad de Guadalajara no me dejaron decirles que el corazón me dejaron de manera alineada, por lo que es el rector de sociedad. ¿Qué? Joder! ¿Sabí que es la ventaja? Que mi querrisa y navarrón conmigo de este paso, de paso. ¿Qué es el director? Navarro conmigo. ¿Cómo hiciste? A ver, no. En mi corazón está bien. Ahí está bien, divine, navarro. Navarro, eso. No, mejor. Adelante. De soluciones no la verdad, la verdad, sus manos están dentro de una pero, aquí está algo. Bueno, a ver. ¿Des Stefanra? ¿Quién lo presenta? Yo sí pediría el respaldo de la curiosidad. ¿Algo? ¿Algo? Yo no creo que Carlos tenga un comentario. ¿Tiene una serie? ¿Tiene una serie de documentos? ¿De los padres de familia? No, pero es bueno... ...y que después del principio no se meten en una boca de importación con la sociedad. Todos quieren ser el museo acá. Yo también me pondría eso. Más o menos en general, ¿cómo también te haces un poco? Dice que primero se hace con partes provisionales de la nación, y luego después cuando se cumple con los puntos se proceden. ...y con tu término no me llora. ...y me voy a salir a la nación, no me llora. Es una novedad extraña. ¿Puedo decir que no hay más? ¿Puedo decir que no hay más? Bueno, eso sería el cero, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Esa es la república. Es que no hay más que te falte nadie, ¿no? Si ya no hubieras lanzado. ¿Puedo decir que toda su familia canaria pudiera decir? ¡Oh, qué gran canción! ¿Puedo decir que no hay más que te falte nadie? ¿Puedo decir que no hay más que te falte nadie? No, pero eso es independiente. Bueno, ya, probado. ¿Puedo decir que no hay más que te falte nadie? Ya no se justifica. ¿Quién está en educación? ¿Debe estar en el ordenador? ¿Está en el ordenador? ¿Está en el ordenador? En el ordenador, el ordenador, el ordenador, el ordenador. ¡Oye, papá! ¿Esta ordenador y un hijo les solicitaban a la rectora, Carlos Sucieros, como presidente y representante de la preparación? Sí, ahora los hubiera podido. ¿Pues hable de la innovación que el gobierno de la preparación? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video